¡Muy buenas amigos suscriptores de YouTube! En el día de hoy os voy a enseñar cómo podéis factorizar polinomios mediante la técnica de factor común. La técnica de factor común pues también se aplica a la factorización general de números y creo que lo mejor sería hacer una factorización de números y después lo aplicaremos a los polinomios. Así pues, vamos a empezar. Imaginad que tenéis la siguiente suma, 25 más 10 más 5. Bueno, para empezar tenemos que definir lo que es el factor común. El factor común no es más que un número que está dentro de estos tres números. Tiene que estar dentro de los tres, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es? Pues tenéis que descomponer los tres números. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues es muy fácil. Sabemos que el 25 pues es igual a 5 por 5. Luego sabemos que el 10 es igual a 2 por 5. Y por último, sabemos que el 5 es igual a 5 por 1 o 1 por 5, como queráis, ¿vale? Como veis, estos números comparten un factor, que es el 5. Pero si os fijáis, el 5 solo se incluye una vez en dos números y dos veces en uno de ellos. Por lo tanto, si queréis sacar un factor común, vais a tener que sacar solamente uno, porque es el único que está en los tres. Entonces, ¿cómo lo haríais? Bueno, sacáis el factor, que sería 5, por, abrís paréntesis, y quitáis el 5 de todos estos números. ¿Y qué os quedaría? Si quitáis el 5 de cada uno, pues os quedaría 5, 2 y 1. Pues 5 más 2 más 1. Vamos a ver cómo lo hacemos ahora con los polinomios. Imaginad que tenéis x cuadrado más 2x. Tenéis que factorizar esto y vamos a hacer, como hemos hecho antes, una descomposición de cada uno de los términos. Sabemos que x cuadrado es igual a x por x. Y sabemos que 2x es igual a 2 por x. El único factor que comparten, pues es una de las x. Por lo tanto, el único factor que podéis extraer, pues es la x. ¿Y esto cómo os va a quedar? Pues extraéis el factor, sacáis la x y ponéis los otros factores, que en este caso serían x y 2. Pues ponéis x más 2. ¿Vale? Vamos con otro más complicado. 6x3 más 12x2 menos 2x. Bien, este es un poquito más complicado, pero se factoriza exactamente de la misma manera. Lo único que vais a hacer va a ser factorizar cada uno de estos términos. ¿Y cómo? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a factorizar primero el número. 6 sabemos que es 2 por 3. ¿Vale? Y x al cubo es x por x por x. Ya tenemos todo factorizado. Vamos a ver cuánto es 12x cuadrado. 12x cuadrado, pues será 12, que es 6 por 2. Por lo tanto, esto sería 2 por 2 por 3. Y por último, pues tendríamos que 2x es igual a 2 por x. Bien, si os fijáis, pues los términos que comparten son el 2 y la x, porque son los únicos que están en los 3. Pero, ¿qué pasa? Que aquí solamente hay 1 de cada uno. Entonces, como mucho, vais a poder extraer un 2 y una x, porque si extraéis más, no vais a poder satisfacer a este término. Entonces, esto nos quedaría, extraéis un 2 y extraéis una x. Abrís paréntesis y tenéis que quitar una x y un 2 de cada uno. Entonces, aquí quitáis un 2 y quitáis una x, que os quedaría 3 por x por x. Esto sería 3x cuadrado. Más, porque aquí hay un más. Quitáis un 2 y quitáis una x, y ¿qué os queda? Pues 2 por 3 por x, es decir, 6x. Y, por último, restado, pues como habéis quitado un 2 y una x, y aquí solo hay un 2 y una x, os queda 1. Porque para cumplir que 2x por algo sea 2x, lo tenéis que multiplicar por 1. Tan sencillo como esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, no olvidéis escribir por el canal. Y nada, gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!